Era buena madre, pero a mi padre no lo conoció Y por andar con malas compañías a mi pobre madre, perdí Ese hombre me dijo que hace mucho tiempo tenía una mujer Que a la cual amaba con el alma en su vientre llevaba un hijo de él Salió Natalia a buscar trabajo porque no tenía nada para comer Pero a todos los lados que iba nunca tuvo suerte, no supo ni hacer Se encontró con un viejo amigo y lo convenció de ir a robar Y a pleno robo todo se complica y un hombre inocente tuvo que matar Desde hace veinticuatro años está bajando todo su error Besando siempre en su buena amada y en su hijito que no conoció Le pregunté por su amada como se llamaba y él respondió Me dijo el nombre completo y un sudor frío por mí corrió Esa mujer que era mi padre y frente a mi padre estaba yo Está la historia que le pasa a cualquiera, una historia de vida que me sucedió No tuve padre pero tuve una madre que toda su vida por mi luchó Aquel que tenga una madre que siempre la cuida y sepa valorar Porque el día que ella no la tenga mucho le hará falta pero tarde será Está la historia que le pasa a cualquiera, una historia de vida que me sucedió No tuve padre pero tuve una madre que toda su vida por mi luchó Aquel que tenga mucho le hará falta pero tuve una madre que siempre la cuida y sepa valorar Porque el día que ella no la tenga mucho le hará falta pero tarde será Ya está la historia de la mañana con nueve minutos, perdón, nos quedamos a mitad Pero es que esta soledad no, no, nada más no se pone las pilas Y bueno pues les decía, les contaba sobre Rosalino Sánchez, Félix mejor conocido como Chalino Sánchez Que les recuerdo que cambió su nombre porque consideraba que Rosalino se escuchaba muy afeminado Como les digo, él nació el 30 de agosto de 1960 en un rancho llamada Las Flechas en Sinaloa Y bueno pues también él murió un 16 de mayo de 1992 Y fue encontrado en un canal Ubicado cerca de la ciudad de Culiacán, Sinaloa Lo encontraron unos campesinos Encontraron su cuerpo, el Chalino tenía pues las muñecas y tobillos atados Además que estaba vendado de los ojos Y también pues estaba muy muy golpeado Que dice que fue muy complicado pues reconocerlo Le habían disparado dos veces en la nuca prácticamente Y bueno pues eso fueron los tiros de gracia Y bueno pues se sabe que en los años 70 durante su adolescencia Tuvo que cruzar de forma ilegal a la frontera Y bueno pues que se estableció en Estados Unidos Él tuvo que irse porque bueno pues diversos medios Dicen que él tuvo siete hermanos Tuvo una familia muy grande También una familia muy humilde Su papá murió cuando él tenía seis años Su papá se llamaba Santos Sánchez Y su madre se llamaba Cenorina Félix Y bueno pues a una de sus hermanas Uno de los malvados del pueblo a donde ellos vivían La violaron y él lo mató Él mató al violador Entonces fue por eso que tuvo que salir De su lugar de origen Y tuvo que emigrar a Estados Unidos Vamos a irnos con una canción Que nos piden se llama Disponible para mí es de la arrolladora Regresamos con la historia de Chalino Sánchez Pues ya saben el precio de la fama Si fuera otro No dejaría que este sentimiento al jordo Se apoderara de este corazón tan loco Si fuera otro Pondría un freno A este amor intrusor Pero no puedo Porque el día que reapareciste En mi vida Me metí en un callejón Que no hay salida Porque mucho antes de que tú volvieras Ya había alguien que estaba a mi lado A quien juré amor eterno Sin darme cuenta que un día regresarías Tan disponible para mí Pero la vida es tan injusta Y no me dejes estar en paz Pudiendo en mis mejores años Te me vuelves a cruzar Como ladrona Te lo hiciste Hasta lo más profundo De mi corazón Y te robaste la mitad De la bondad Te lo hiciste Hasta mil veces He pensado en cambiarme ya por ti Pero yo no puedo Tengo miedo No me atrevo a cometer esta maldad No sé qué no hay más Sin perderla a ella O tú y yo dejarnos de ir Pero la vida es tan injusta Y no me dejes estar en paz Pudiendo en mis mejores años Te lo hiciste Y no me dejes estar en paz Como ladrona Te lo hiciste Hasta lo más profundo De mi corazón Y te robaste la mitad De la bondad Que viví Esta mil veces He pensado en cambiarme ya por ti Pero no puedo Tengo miedo No me atrevo a cometer esta maldad No sé qué no hay más Sin perderla a ella O tú y yo dejarnos de ir Música María por Evo Música María por Evo Hacer lo que ella quiera A la hora que ella quiere Y sin pedir permiso No quiera a nadie controlándole Que le digan qué tienes que hacer Y te lo voy advirtiendo Que ella va a bailar No le vengan con flores No quiere que la enamor No le hablen de amor Soltera se la pasa mejor No le vengan con flores No quiere que la enamor No le hablen de amor Soltera se la pasa mejor 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 Perfección Claro, una soltera Sin compromiso No sé qué hizo Pero me hipnotizo Ok Faltó una tilde Pero sabe lo que dije Segura es irresistible Si esta soltera me sirve Me pone mal Olvídate tu ex Subamos un numerán Y tú verás Que el polera Iba a llorar Porque no te supo valorar Tú ya estás ready Pero a ver le falta más una Pasemos juntos hasta el otro día Y tocó partes que no conocía Paso de anatomía Yo te diría algo No sé si te ofendería Pero se te ve también la suerte No quiero bailar No le vengan con flores No quiere que la enamor No le hablen de amor Soltera se la pasa mejor No le vengan con flores No quiere que la enamor No le hablen de amor Soltera se la pasa mejor Soltera se la pasa mejor Soltera se la pasa mejor No me quiere Y no me convierte Solo me usa porque la entretiene Si le digo que la amo Dice que ella vino a bailar No le vengan con flores No quiere que la enamor No le hablen de amor Soltera se la pasa mejor No le vengan con flores No quiere que la enamor No le hablen de amor Soltera se la pasa mejor Soltera se la pasa mejor Soltera se la pasa mejor Calimba Calimba Jiget 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 De México Mal Colombia Te llaman como en Escucha 91.9 91.9 10 de la mañana con 18 minutos Y bueno pues acabas de escuchar la canción de Calimba Se llama Baila Esa canción es dedicada para la señora Mari De parte de su negrita con mucho amor Hasta el barrio de Arenas Y también escuchaste la arrolladora disponible para mí Esa canción se fue hasta Madero Y bueno pues igual mandamos saludotes Para la señora Conchita Ahorita le ponemos algo de bronco Así es que besotes y abrazotes para usted También para Leandra que nos está escuchando Aquí en el centro Igual besotes y abrazotes Esperemos que se encuentre de maravilla Y bueno pues nosotros seguimos con la historia De Chalino Sánchez Y bueno pues después de que él matara a balazos Al violador de su hermana menor Juana Se fue para Estados Unidos Y bueno pues ahí tenía trabajos como la pizca de frutas También en la compra y venta de carros Y diversas fuentes Esto bueno pues igual no se sabe Nosotros bueno yo investigué en varias No solo en una Entonces hay varias Hay unas en las que los mencionan Hay unas en las que no Entonces bueno pues esto no se sabe en sí Pero bueno pues también vendía droga En pequeñas cantidades Supuestamente en diversas fuentes Y de lo que sí es seguro Era que se dedicaba a ser coyote Junto con su hermano Armando Y bueno pues Desgraciadamente también pues De verdad tuvo muy muy mala racha Su familia El 5 de diciembre de 1984 Su hermano Armando Fue asesinado en un motel Llamado Santa Rita en Tijuana Después de ahí Él bueno Chalino Sánchez Fue encarcelado En una cárcel de mesa Por ocho meses Ahí es a donde comenzó todo Porque conoció bueno pues Un poco de personas malvadas Un poco de personas buenas Y sus historias las hacía Corridos Entonces bueno pues No solo le pagaban con dinero Sino también le pagaban con autos Joyas, armas Supuestamente algunas Algunas este Fuentes Y bueno también según Nacho Hernández Que era uno de sus amigos Decía o dice Que él era buenísimo Para escribir corridos En unos 10-15 minutos Él ya había hecho un corrido De la historia que tú le estabas contando Y como les digo pues Aparte de que le daban dinero Bueno pues también le